Bueno, bueno, te escucho a vos ahora. Muy bien. Buen día, un saludo para todos y todas. Muy bien, ¿qué tenés ahí atrás del celular de Beatles? Ah, muy bueno. Bueno. No, vos le pones mucho brillo. Mucho brillo. Este es un regalo de mi hija, los Beatles. Bueno, lo tuyo es brillo, glamour, y yo quedo acá... Esto es todo brillo. ...bloqueando un poco. Sí, bueno, está muy bien, está muy bien. Bueno. Bueno, contame. No brillan demasiado las cosas, esa es la política. Ay, es la política. Vamos a hablar un poquitito de eso, porque, a ver, terminaron las elecciones presidenciales. Sí, el domingo terminaron. Caras largas en algún lado, felicidad en el otro. Las caras largas al otro día eran... ¿Qué estás haciendo? Perdido. Veniste un rato a casa. Y de golpe nos enteramos que había habido una reunión el mismo lunes por la noche entre Milley, entre Macri, y entre Patricia Bullrich. Bien. Un día después, habían pasado apenas 48 horas, el anuncio al mediodía, Patricia Bullrich dice, nosotros vamos a apoyar a Milley. Con reuniones del blog, ¿qué se iban a hacer? ¿Qué no se iban a hacer? ¿Qué sí? ¿Te acordás? Bueno, en el medio. Un meme con un patito y un león, y parece que la cosa estaba saldada. El que no había hablado era Macri, ¿no? Que se quedó como él. Pero esperó, esperó que transcurrieran los hechos. Después de la conferencia de Bullrich y Petri, en la que anunciaron que iban a acompañarse, sumaban a Milley, aparecieron las primeras voces de repercusión. El radicalismo se reunió, plenario urgente, convención, salieron a señalar que Bullrich y Macri ya no pertenecían a Juntos por el Cambio, y que no iban a votar ni a Massa ni a Milley. Bueno, después hubo un montón de repercusiones, algunas de ellas del PRO, Rodríguez Larreta, Vidal, que dijeron nosotros no vamos a acompañar a esta medida, y otros dirigentes que sí, dijeron vamos detrás de Macri. Ahora, el que no había hablado era Macri. No había hablado, que además todos, o todos por lo menos lo mostraban como que era el precursor de toda esta decisión. Bueno, Macri varias veces antes de las elecciones, manifestó abiertamente su simpatía por Milley. Incluso en algún momento, lo habíamos charlado con Mariano, Bullrich les dijo, bueno, le pidió que se definiera o por lo menos que quedara alejado de la campaña. Porque era evidente que los coqueteos de Macri con Milley le estaban perjudicando a Bullrich. Sí. ¿Te acuerdas que hasta el último momento Macri no se mostraba muy cerca tampoco de Bullrich? No participaba en los actos, salvo la última semana, la última semana, claro. En Milley salió a decir que hablaba permanentemente con Macri y Macri no lo negaba. No. Por lo cual, así se sentenciaba de alguna manera cuál era la postura que tenía Macri. Cuando Morales dijo, Macri ya no forma parte de Juntos por el Cambio, esta mañana, anoche habló y esta mañana también, Macri dijo, pero ¿cómo me van a echar de lo que yo fundé? Si esto es mío. ¿Sale decir, ustedes? ¿Cómo va a seguir si yo no estoy? Si Juntos por el Cambio es mío. Y yo no estoy. O no voy a estar. Claro, como diciendo, no son ustedes, soy yo. Bueno, acá se abre otro escenario de conflicto, de disputa, que habrá que ver cómo se salda. Pero además, dijo, Macri lanzó varios dardos contra Gerardo Morales y también contra Lilita Carrió. Lilita Carrió había dicho, el padre de la derrota es Macri. Sí, sí, sí. Y él fue el que gestó esta situación. Y dijo, tiene mucho ego, Carrió. Parece que la cosa está... Pero todo, pero todo mal. Para qué te cuento. Pero vamos a ver algunas definiciones de lo que ha dejado Macri en su reaparición pública. Para entender un poquitito, esta alianza de Macri-Miley y el lío que hay en Juntos por el Cambio. Y el lío que se armó. Quien lidera la propuesta de cambio es Javier Milley. Y hay que tener la humildad de reconocerlo, dijo Macri en una clara alusión a esa defensa enfática de alguien que siempre le cayó bien. De hecho, Macri quería que Milley formara parte de Juntos por el Cambio. Y en algún momento le dijeron, no, no, pará, nuestro límite es Milley. Y Macri quería que estuviera, que fuera parte. Bueno, acá dejó en claro, el cambio no lo lidera ni el radicalismo, ni Juntos por el Cambio. Según Macri, el cambio es Milley. Vamos a ver más detalles. Ellos han tenido permanentemente reuniones con Maza, refiriéndose a los radicales, con Morales a la cabeza. Le han apoyado todas las leyes que Maza les pedía en contra de la decisión de la mayoría, aumento de impuestos, jubilaciones, sin aportes. Morales, ya COVID ilustó, transando por detrás de nosotros, dijo Macri. O sea, habla de la UCR, reunión social y radical. Fue directo al hueso del radicalismo en particular, a Morales, dijo que el radicalismo transó con Maza y que por eso él se fue con Milley. Ahora vienen todas las respuestas después de todo esto. Y una idea que sí, viste que decíamos ayer, esto no se termina. El tema de hoy es clarificar que lo que se ha hecho no es la excusa de nadie para que sean dueños de Juntos por el Cambio ni echen a nadie del partido. Es decir, Macri les marcó la cancha y dijo, a mí no me van a echar, ustedes no son dueños de Juntos por el Cambio. Bueno, ¿qué va a quedar de eso, no? Uno supone, habrá un agrupado por el cambio y otro asociado por el cambio, no sé. Pero es evidente que no pueden confluir en ese mismo lugar, desde la razonabilidad, estas dos. Aparte ya está el nombre, queda Juntos por el Cambio y están todos peleados adentro, están todos para un lado, para el otro. ¿Dónde están los Juntos, no? ¿Dónde están Juntos? Bueno, aquellos que usan la neutralidad para favorecer a Maza, que lo digan. Para Macri, la neutralidad es un respaldo encubierto a Maza. Esto es lo que dice Macri en relación. Prefirió Macri decir, bueno, nosotros vamos con Milley, ustedes no quieren decir que van a Maza, pero con la neutralidad lo hacen. Esto es lo que dice Mauricio Macri. Frases, definiciones que ha dejado el expresidente, el creador de Cambiemos, creador de Juntos por el Cambio. Esto fue hace un ratito. Y ahora, hace un ratito. Y ahora, el hombre que apuntala a Milley. ¿Qué va a pasar con...? Porque esto trasciende una disputa, si vos querés, personal, entre Macri y Morales, o Lustó. Acá hay una estructura partidaria que fue a las elecciones, que ganó gobernaciones e intendencias bajo el rótulo de Juntos por el Cambio. Y cuando vos vas a esos lugares, a provincias, a esos municipios, hay del PRO, hay macristas, hay lairreístas, hay burristas, hay... Y también hay radicales. Hay lilitos. Entonces, ¿cómo eso termina de acomodar? Yo creo que va a ser difícil que todo eso se acomode antes del balotage. Antes del balotage va a ser esto. Un ringside permanente. Algunos irán, otros volverán. Y después del balotage, sea quien fuera quien gane, ahí se terminará de resolver qué pasa con Juntos por el Cambio. Que ya está roto. Pero el tema es... ¿Cómo se continúa? Claro. ¿Cómo armás el...? Ya no va a haber un único rompecabezas. ¿Pero qué rompecabezas va a quedar? Porque hay que ver, si pierde mi ley, pierde Macri y pierden Bullrich. Y saldría fortalecido el otro sector, el de el radicalismo, el de los gobernadores. Y habrá que ver si aquellos diputados o senadores que responden directamente a Bullrich y Macri se quedan en esa estructura o se van. O arman un nuevo bloque, ¿no? Por ejemplo, se pueden ir con Milley. Armar una cuestión. Y esa derrota de Milley podría convertir, digo, sumando una derrota eventual también de Macri y Bullrich, en que esa tercera opción podría ser encabezada por el propio Milley en compañía de Macri. Pero esto sería también muy presentuoso, porque Macri no dijo que se va de Juntos por el Cambio. No, no es lo contrario. Macri quiere seguir jugando a dos puntas. Por lo cual también habrá que ver, si pierde Milley, qué va a pasar con el radicalismo y con los gobernadores. ¿Van a querer seguir siendo esto? ¿Esa zona gris entre Milley y Juntos por el Cambio? ¿O van a querer ser otra cosa como opción de poder? Porque el 10 de diciembre comienza un nuevo gobierno, pero también comienza una nueva construcción de poder, distinta a la que hemos visto hasta ahora. Y en el caso de que pierda masa, olvidate, el radicalismo quedaría absolutamente desguarnecido ante esta situación. Porque vos tendrías a un Milley presidente con un Macri disfrutando de las mieles de una alianza, de una construcción de poder totalmente distinto donde quedaría debilitado. Bueno, por eso digo, el 19 de noviembre se van a terminar de definir estas circunstancias que hoy simplemente van a sumar un round tras otro. ¡Uy! ¡Faltan 25 días! ¡Ay! ¡Es una eternidad! ¡Es una eternidad! Gracias. Un buen fin de semana. Igualmente.